Tu palabra me da vida, confío en ti Señor, tu palabra es eterna, en ella esperaré. Tu palabra me da vida, confío en ti Señor, tu palabra es eterna, en ella esperaré. Pero Herodes decía, a Juan yo lo mandé decapitar, ¿quién será pues este del que oigo semejantes cosas? Y tenía curiosidad de ver a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Mientras los dos están en misión, Lucas aprovecha para narrarnos la curiosidad de Herodes acerca de Jesús. La inquietud de Herodes no se debe ni por cuestiones de fe ni de conciencia, sino más bien a los comentarios y opiniones encontradas de la gente. Hay dos cuestiones de fondo aquí. Primero, a estas alturas todavía no hay una percepción clara sobre la identidad de Jesús. Y segundo, Lucas aprovecha las mismas palabras de Herodes para transmitirnos la noticia sobre la muerte de Juan y las circunstancias de dicha muerte como lo hace Marcos. La fama de Jesús se extiende y llega a oídos de Herodes Antipas, de Tarca de Galilea y Perea, el asesino de Juan el Bautista. Este Herodes era hijo de Herodes el Grande. Su actitud parece muy superficial, de mera curiosidad. Está perplejo porque ha oído que algunos consideran que Jesús es Juan Resucitado, el que le había matado decapitar. Este Herodes el que más tarde, dice Lucas, que amenaza con deshacerse de Jesús y recibe de este una dura respuesta. Dice Jesús, vayan y díganle a ese zorro. En la pasión, Jesús, que había contestado Pilato, no quiso. Por el contrario, no dice ni una palabra en presencia de Herodes, que seguía deseando verle por las cosas que oía de él y esperaba presenciar alguna señal o milagro. Herodes no tenía la conciencia tranquila. Una voz del fondo de sí mismo le recordaba su pecado. Herodes Antipas es el prototipo de muchos tiranos sanguinarios cuya conciencia está muerta y no dejan de aniquilar y pisotear la vida hasta que un poder más fuerte los detenga. Muchos Juan Bautista han sido asesinados por los Herodes Antipas, que han tiranizado a muchos países de América Latina y África, pero su sangre derramada hará florecer en el mañana un mundo nuevo donde reine la justicia, el amor y la libertad. ¿Cuál es la imagen que tenemos de Jesús? En la Sagrada Escritura nos encontramos con diferentes respuestas a esta interrogante y es muy importante en llegar a una definición personal sobre quién es y qué representa Jesús en mi vida. La respuesta de esta cuestión es la que define nuestro compromiso y adhesión a la fe. Que el Señor los bendiga. La palabra es eterna y en ella esperaré. Dichoso es de tu vida y tachame, camina en la ley del Señor. Dichoso es de guardar gozos presentos, lo busca de todo corazón. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo, suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga, a ti y a toda tu familia. Bendiciones.